Fabulanza está Sueño hecho verdad Belleza y fealdad Juntos hallarán Más que una amistad Algo allí cambió En su corazón Una historia ideal Mágico final Bella y bestia son Siempre será igual Siempre sin pensar Siempre existirá Como la verdad De que el sol saldrá Oh, 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 oh Fabulanza está Fabulanza está Canto celestial Es tan singular Que te hace cambiar Lo que estaba mal Fabulanza está 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 Música inmortal Música inmortal Música inmortal Música inmortal Música inmortal Música inmortal